Más dilación vamos a dar el paso a la última conferencia, la conferencia magistral de clausura de este Congreso de Economía Austriaca y como no podía ser de otra forma, pues a mí me da mucho gusto presentar al doctor Juan Ramón Rayo, director del Juan de Mariana. Ha confiado en mí, pero en realidad, el gran director del Juan de Mariana. No hace falta presentación, mañana también estará aquí con nosotros presentando su último libro, Liberalismo, 10 principios básicos de un orden social liberal. Y la conferencia que tiene hoy es una conferencia basada en un paper, no más académico, que lleva por título Hayek did not embrace a universal basic income. Entonces, bueno, veamos la opinión del profesor Rayo en este sentido y la idea es una exposición de 45 minutos, 40, 45, o igual menos. O menos. O menos. Y luego un turno de preguntas, comentarios y diálogos. Muchas gracias, Juan Ramón, como siempre, por el apoyo y por todo. Nada. Pues bueno, buenas tardes y muchas gracias al Instituto Juan de Mariana por la invitación para efectuar esta conferencia de cierre. Es una conferencia que, a ver, tampoco va a ser extraordinariamente profunda. Es una conferencia dirigida a aclarar un malentendido que se ha convertido casi en una idea dominante dentro de determinados círculos académicos. Creo que no es especialmente complicado de desmentir, pero como se ha extendido tanto y se ha convertido en tan popular, pues merece, creo, tanto un paper como una conferencia. El paper, como ha dicho Eduardo, se publicará a final de año en el Independent Review. En parte también porque algunos de los que han contribuido a difundir esta idea equivocada, pues lo han hecho desde las páginas del Independent Review. Y la idea equivocada es que Hayek fue un defensor de la renta básica universal. Creo que conviene aclararlo, primero, por lo que he dicho, porque se ha convertido esto en un lugar común. Parece que efectivamente Hayek fue un defensor de la renta básica universal. Y luego, porque estamos viendo cada vez más intentos de compatibilizar la filosofía política del liberalismo con la renta básica universal. Evidentemente, para que esos intentos sean fructuosos o infructuosos, es irrelevante lo que haya defendido Hayek o lo que haya dejado de defender, porque lo que importa es la coherencia y la razonabilidad de los argumentos. No si Hayek se sumó a esa tendencia o no. Pero sí que es verdad que si un pope liberal como Hayek defendió la renta básica universal, pues parece, o al menos de entrada parecería que no es una idea tan ajena, o no debería ser una idea tan ajena al liberalismo. Entonces, quiero aclarar esto. Y efectivamente, claro, si uno lea Hayek un poco superficialmente, o al menos uno lea Hayek sin haber leído demasiado sobre las teorías que respaldan la renta básica universal, pues podría parecer que sí. Si no va derecho, legislación y libertad, por ejemplo, dice asegurar una renta mínima a todo el mundo, una especie de suelo por debajo del cual nadie pueda caer cuando no puede salir adelante por sus propios medios, no sólo es una protección totalmente legítima de los riesgos comunes, sino una parte necesaria, una parte integral de la gran sociedad en la que el individuo ya no puede depender de los grupos pequeños en los que ha nacido. Entonces, parece que está diciendo que asegurar una renta mínima a todo el mundo es parte consustancial de la sociedad liberal que él está defendiendo. Entonces, evidentemente, renta mínima para todos, renta básica. Y efectivamente, ya digo, así lo han entendido autores liberales y no liberales. Por ejemplo, Kevin Vallier, filósofo liberal, muy interesante y muy perspicaz en muchos de sus argumentos, es decir, no estoy citando a gente que se ha leído muy por encima Hayek o que no sepa qué es la renta básica, dice, desde el punto de vista de Hayek, la renta básica universal es una condición básica para la legitimidad democrática de cualquier marco del contrato social. Omar Zoulinsky, que de nuevo un filósofo liberal, defensor de la renta básica, dice, tanto Milton Friedman como Friedrich Hayek defendieron algo parecido a la renta básica universal como una función legítima del gobierno. Y Andreas Berg también dice, Hayek va más allá de la idea de las rentas mínimas de inserción y defiende una renta básica universal en derecho, legislación y libertad. Y luego también nos encontramos con teóricos de la renta básica no liberales que ven a Hayek como un defensor de la misma dentro del conjunto de filosofías que en algún momento lo han defendido. Por ejemplo, Carl Biederkist dice, los economistas mainstream, como Hayek o Friedman, han defendido la renta básica universal. Oala Seja dice, los economistas orientados hacia el mercado, los economistas del libre mercado como Friedman o Hayek han defendido el impuesto negativo sobre la renta. El impuesto negativo sobre la renta, lo aclaro, es exactamente lo mismo que la renta básica universal. O es una forma, mejor dicho, de aplicar la renta básica universal. Entonces, es verdad que Friedman ha defendido la renta básica universal porque defiende el impuesto negativo sobre la renta. Claro que lo defiende en un contexto en el que el Estado no se haga cargo de nada más. Dice, todo privado y como garantía última la renta básica universal a través del impuesto negativo sobre la renta. Pero Hayek nunca defendió la renta básica universal y esto es lo que quiero defender. Entonces, primera cuestión a aclarar. ¿Qué es la renta básica universal? Porque claro, Hayek, en Derecho, Legislación y Libertad, está diciendo claramente que asegurar un mínimo de renta a todo el mundo es una condición consustancial del orden político liberal. Entonces, ¿esto, asegurar un mínimo de renta a todo el mundo, es una renta básica universal? Bueno, una renta básica universal es una transferencia de renta que cumple dos características, universalidad e incondicionalidad. Universalidad, todo el mundo la recibe con independencia de cualquier característica, especialmente si lo queremos acotar, con independencia del nivel de renta. Es decir, seas rico o seas pobre, tú tienes derecho a recibir de la comunidad política en la que vives una renta básica universal. Bueno, universal es esa característica, una renta básica. Y además es incondicional. ¿Qué significa incondicional? Que la comunidad política no puede establecer condiciones, ningún tipo de condiciones, a la percepción de esa renta. Es decir, no te puede decir, pues si tú, vale, tú tienes poca renta, por tanto cualificas, bueno, al ser universal, poca o mucha, cualificarías igual. Pero bueno, imagínate, tienes poca renta y por tanto necesitas algún tipo de ayuda. Por tanto, te lo voy a dar. Pero, si la poca renta la tienes porque te niegas a trabajar, no te la doy. Eso no sería una renta básica universal, porque no es incondicional. La renta básica universal es, te la doy y no tengo otro remedio como gobierno que dártela porque es un derecho natural, un derecho de ciudadanía, dicen algunos de sus defensores, pues como la libertad de expresión o como cualquier otro derecho que es inatacable por parte del gobierno. Por tanto, todo el mundo tiene que recibirla cualquiera que sea su circunstancia. Quizá el ejemplo, lo suelo poner porque me parece muy visual, y de hecho el autor lo quiso hacer así de visual para que no quedara ninguna duda, el ejemplo más claro de qué es la renta básica universal o de quién tendría derecho, o hasta quién, hasta qué punto tendría derecho a cobrar la renta básica universal, es el caso de los surfistas de Malibú. Philip Van Paguis, que probablemente es el filósofo socialdemócrata más famoso por defender la renta básica universal, tiene un paper donde dice que los surfistas de Malibú, que los idealiza como personas apartadas de la sociedad, que están todo el día surfeando en Malibú, que no trabajan ni quieren trabajar, sino que están todo el día con una vida bohemia, tendrían derecho a recibir del resto de la comunidad política una renta para que sigan desarrollando esa actividad que es la que les llena sus vidas. Es decir, esas personas, si no quieren trabajar en generar bienes y servicios para los demás, sí tendrían derecho, en cambio, a arrebatar los bienes y servicios que generan los demás a través de los pagos de la renta básica. Por tanto, una renta básica universal es todo el mundo, desde botín hasta el más pobre que encontramos al lado de la calle, desde la persona que está trabajando 18 horas al día porque es un alcohólico del trabajo, a la persona que rehuye cualquier tipo de trabajo en el orden del mercado. Entonces, como digo, renta básica cumple los dos requisitos, incondicionalidad y universalidad. Luego tenemos otro tipo de programas gubernamentales que cumplen solo alguna de ellas o ninguna. Por ejemplo, el subsidio o la prestación, mejor dicho, de desempleo. Bueno, subsidio o prestación. En cierto modo la podemos considerar universal, es decir, todo el mundo tiene derecho a recibirla con independencia de su nivel de renta, pero está sometido a una condición y es que no trabajes y además, en teoría, luego esto lo controlan de aquella manera, pero en teoría que no puedas trabajar porque no te ha llegado ningún puesto al que puedas acceder y por tanto, bueno, pues has cotizado para cobrar esa prestación. Aunque sea rico, la cobras, pero si te niegas a trabajar la dejas de cobrar. Bien. Luego hay prestaciones que no son universales en el sentido de que sí están condicionadas al nivel de renta, pero sí son incondicionales. Por ejemplo, el Medicaid en Estados Unidos. Si tienes un nivel de renta bajo, te pagan la sanidad en Estados Unidos al margen de que quieras trabajar o no quieras trabajar. Bien. Es una ayuda vinculada al nivel de renta. Aunque es verdad que algunos quieren incorporarle condicionalidades y demás, pero en principio se puede cualificar de esa manera. Y luego tenemos programas que son no universales y no incondicionales o, por tanto, condicionales. Uno de ellos, muy conocido en España, es el complemento salarial que propone Ciudadanos. Cobras el complemento salarial en función de si tu renta es baja. Conforme va aumentando la renta, ese complemento va desapareciendo y a las rentas medias ya no lo cobran. Y luego, evidentemente, es un complemento que lo cobras si trabajas. Si no trabajas, no tienes un salario y, por tanto, no te complementan el salario. Por tanto, sí es condicional. Pero sobre todo lo que me interesa, porque creo que es el gran contraste que tiene sentido remarcar para Hayek, es la renta mínima de inserción. La renta mínima de inserción es una ayuda que reciben las personas pobres que no pueden trabajar. Por tanto, ni es universal, solo va para un colectivo concreto de gente, ni es incondicional. Si tú no trabajas porque no quieres, incluso si tú no te reciclas, por ejemplo, profesionalmente, te decimos, vale, te pagamos una renta, pero tienes que asistir a cursos de formación para mejorar tu capacitación en el mercado laboral. Si te niegas a ir a esos cursos, también pierdes la renta mínima de inserción o, en teoría, ¿no? Ese es, digamos, el tipo idealizado de renta mínima de inserción. Pues fijaos que la renta mínima de inserción es, en ese doble eje, todo lo opuesto a la renta básica. La renta básica es universal e incondicional, la renta mínima de inserción es condicional y no universal. Bien, hecho esta aclaración, ¿qué defendió Hayek? Pues lo que quiero explicar es que Hayek defendió las rentas mínimas de inserción, no defendió la renta universal. Entonces, por ejemplo, vamos a las tres grandes obras de Hayek donde hace alguna mención a, supuestamente, esa defensa de la renta básica. Dice Hayek en camino de servidumbre, no hay ninguna duda de que proporcionar algún tipo, o que se pueda asegurar algún tipo de comida, de vestimenta, de alojamiento, a todo el mundo. Y, de hecho, para una gran parte de la población, esta seguridad ya se ha conseguido. Entonces, él dice que este tipo de servicios básicos se podrían garantizar a través de una especie de seguro social muy amplio o muy extenso, pero aquí, por ejemplo, matiza que estas ayudas sólo las recibirían aquellas personas que han sufrido o durante el tiempo en que han sufrido un quebranto económico grande, no para toda la vida. Por tanto, es un subsidio que plantea Hayek para asegurar eso, la comida, alojamiento, necesidades básicas para todo el mundo, sólo para una parte de la población, la población pobre. Y, además, en camino de servidumbre, llega al extremo de decir que, bueno, que esta ayuda, además, se podría condicionar a algún tipo de servicio voluntario, como el servicio militar, para que hubiese una correspondencia entre la ayuda y los servicios que se dan a la comunidad. Por tanto, es claramente un pago para un grupo de población sin ingresos y, además, no incondicional, sino totalmente condicionado. Luego, en los fundamentos de la libertad, 16 años después de camino de servidumbre, dice, asegurar un mínimo vital para todas las personas en necesidad presupone que este pago mínimo sólo se proporciona a aquellos que demuestren que tienen necesidad y que no se les va a dar nada que no derive de haber probado o que no siga de haber probado que tienen esa necesidad. Sería totalmente, o mejor dicho, hay una crítica, dice Hayek, totalmente irracional a la condicionalidad de estos pagos, que básicamente supone que se tiene que pagar en función del mérito y no de la necesidad. Entonces, dice, no puede haber un principio de justicia en una sociedad libre que conceda un derecho de subsistencia al margen de que una persona tenga la necesidad de recibir esa ayuda. Por lo tanto, aquí Hayek, cuando defiende la renta mínima, está criticando la incondicionalidad. Está diciendo, siempre que hay una transferencia del Estado en favor de un colectivo de personas, tiene que ser porque esas personas tengan necesidad y porque no puedan valerse por sí mismas. Y, de hecho, si releemos la cita que he leído al principio, en Derecho, Legislación y Libertad, veréis que esto lo explica. De hecho, voy a leer no sólo el párrafo que he leído, sino el párrafo anterior, porque creo que sirve bastante para contextualizarlo. Dice, hay otra clase de riesgos comunes que justificarían la necesidad de actuación del gobierno y que derivan del hecho de que los lazos en las comunidades pequeñas se han roto en nuestras sociedades abiertas y que, por tanto, un gran número de gente ya no se puede asociar con otras personas semejantes para proporcionarse ayuda mutua. Dice, el problema aquí claramente es qué destino van a sufrir aquellas personas que, por diversas razones, no puedan vivir de las rentas del mercado, como los enfermos, los viejos, los discapacitados, las viudas o los huérfanos. Es decir, personas que sufren condiciones adversas y que no pueden salir adelante por sus propios medios en una sociedad donde ya se ha alcanzado un nivel de riqueza que podría dar para mantener a todo el mundo. Y es aquí donde dice, asegurar un cierto nivel de renta mínimo para todo el mundo, una especie de suelo por debajo del cual nadie que sea incapaz de salir adelante por sus propios medios, aquellos que son capaces de salir adelante por sus propios medios, no se les ha de asegurar este suelo mínimo de ingresos. Es a aquellos que no pueden salir adelante por sus propios medios, dice, es algo que parece una protección del todo legítima dentro de la provisión de una especie de seguro común frente a los riesgos propios de la gran sociedad donde las personas ya no pueden apoyarse en los grupos pequeños para socializar, mutualizar sus riesgos. Es decir, lo que está diciendo Hayek es, las sociedades abiertas se han convertido en sociedades impersonales, sociedades de mercado, donde una persona ya no integra ningún grupo con lazos muy estrechos y con lazos de ayuda mutua muy fuertes. Ya no hay, pues eso, confesiones religiosas donde todo el mundo se ayude mutuamente, ya no hay clanes basados en la etnia, ya no hay clanes basados en la raza, y esos grupos donde el individuo quedaba de alguna manera diluido, pero que tenían la ventaja de que se ayudaban mucho entre ellos, de tal manera que si una persona dentro de ese grupo sufría algún tipo de infortunio, el resto tenía una obligación que, vamos, claramente se cumplía de ayudarle, en una sociedad en parte atomizada donde nos manejamos con relaciones de mercado, hemos destruido, o ha desaparecido, mejor dicho, esta ayuda social espontánea y no hay nada que lo supla. Con lo cual, es el Estado, dice Hayek, quien tiene que proporcionar esa función subsidiaria. Este argumento será criticable o no, pero que es un argumento que nada tiene que ver con la idea de una renta básica universal para todo el mundo, al margen de su predisposición a trabajar o de su nivel de renta. Entonces, si uno lee, ya digo, los textos de Hayek, creo que claramente se ve que no está defendiendo una renta básica universal. Está diciendo con claridad la renta solo para los pobres, es decir, para las personas de renta baja, y siempre que no puedan salir adelante por sus propios medios. Si son pobres de voluntad, si son pobres porque dicen, yo prefiero no trabajar o trabajar en cuatro chapuzas al mes porque prefiero tener mucho tiempo libre, aunque mi nivel de renta sea muy bajo, esa persona no tiene derecho a una transferencia estatal a costa de los demás que hacen la elección opuesta. Quiero trabajar mucho más porque prefiero el dinero a fin de mes a tener tiempo libre. Pero imaginemos que Hayek nunca hubiese escrito nada al respecto, ni a favor ni en contra de las rentas mínimas de inserción, ni a favor ni en contra de la renta básica. ¿Podríamos presuponer cuál habría sido la opinión de Hayek sin necesidad de acudir a la textualidad de sus escritos? Yo creo que claramente sí. Es decir, Hayek no defendió la renta básica, pero es que además habría sido absolutamente incoherente con la filosofía de Hayek haber defendido la renta básica. Con la filosofía y con la economía de Hayek. ¿En qué sentido? Bueno, Hayek hace muchísimas aportaciones, pero claramente hay dos que se pueden destacar. Habrá otras que también, pero esas dos, todo el mundo coincide en que son relevantes y que en cierto modo están entre las principales. Una es su crítica a la justicia social. Que de hecho el segundo tomo de Derecho, Legislación y Libertad es un tomo orientado a la crítica a la justicia social. Y el otro es su idea sobre cuál es el papel que desempeñan los precios en sociedad. Entonces, fijémonos cómo la renta básica ataca estas dos ideas claves del pensamiento hayekiano. ¿Qué es la justicia social? Básicamente la justicia social es una justicia distributiva donde la distribución de recursos se ha de efectuar en función a una concepción previa de cómo los recursos deben estar distribuidos. La justicia distributiva para el liberalismo es una justicia procedimentalista pura. ¿Esto qué significa? ¿Cómo deben estar distribuidos los recursos en sociedad? No lo sé. Me da igual. Los recursos han de estar distribuidos en sociedad o la distribución justa de los recursos en sociedad es aquella que derive de haber respetado los derechos individuales. Cualquier distribución que sea consecuencia de haber respetado los derechos individuales es moralmente válida para un liberal. En cambio, para los que tienen una visión de la justicia distributiva modelizadora o finalista si la distribución de los recursos que deriva de la libre interacción entre las partes no se ajusta a su modelo preconcebido esa distribución de los recursos es injusta. Por ejemplo, si la distribución de los recursos implica mucha desigualdad entre las personas un igualitarista te dirá esa distribución de los recursos es injusta. ¿Por qué? ¿Quién ha cometido una injusticia? Porque evidentemente si es desigual la distribución de los recursos porque uno ha robado a otros y ha acaparado mucho para sí y ha dejado a los otros sin nada un liberal te dirá esa distribución es injusta pero porque la acción del robo es injusta. Pero imaginemos que todos decidís darme a mí vuestro dinero por lo que sea porque os caigo muy bien o lo que sea yo evidentemente acapararé mucha riqueza y habrá mucha desigualdad de riqueza entre mí y vosotros pero porque vosotros habéis decidido darme la renta. Entonces ¿esa distribución de los recursos para un liberal es injusta? No, porque no deriva de un conjunto de acciones injustas al contrario todas las acciones han sido voluntarias injustas. Pero un igualitarista dirá esa distribución de los recursos es injusta porque todo aquello que no se ajusta a un modelo de distribución igualitaria de recursos es injusto al margen de cómo se haya generado. Bien. Entonces Hayek lo que critica con su rechazo o la crítica que hace a la justicia social es esta concepción de que algo es injusto cuando deriva de acciones que son plenamente justas de todas las personas. Dice no, lo que es justo o lo que es injusto es el comportamiento de las personas. Las consecuencias del comportamiento de las personas no se pueden juzgar como justas o injustas si derivan de acciones justas. Entonces la renta básica ¿qué supone? Supone constituir obligaciones en todas las personas para transferir renta a un tercero es decir supone atacar el derecho de propiedad legítimamente adquirido de las personas para transferirle renta a un tercero que no tiene ningún derecho legítimo a reclamar esa renta. Es decir ¿por qué tengo derecho a la renta básica? Porque existo y por tanto como existo tú me tienes que pagar o me tienes que entregar parte de la riqueza que has generado. Pero ¿por qué? Es decir ¿en qué punto tu existencia me genera a mí una obligación que yo no he consentido? Entonces claro imponer unilateralmente obligaciones sobre terceros sin el consentimiento de terceros prima facie es algo injusto. Al final restringe y limita la libertad de las personas y las convierte en siervos de los demás. Fijaos que la renta básica es un derecho universal e incondicional a recibir renta de los demás. Por tanto eso presupone crear una obligación universal e incondicional en los demás a que te transfieran la renta. ¿Y yo por qué estoy obligado a pagarte a ti esta renta? Entonces ya digo esto es algo totalmente incompatible con la filosofía hayekiana. De nuevo la filosofía hayekiana será correcta o será incorrecta. Yo creo que tiene puntos muy buenos y que evidentemente la visión procedimentalista conecta con las mejores ideas de Nozick y que es una parte básica de la filosofía liberal pero bueno uno podría decir vale rechazo las ideas de Hayek pero tendrá que reconocer por mínima honestidad intelectual que el concepto de renta básica es incompatible con las ideas filosóficas de Hayek. Y luego el papel de los precios ¿para qué sirven los precios desde el punto de vista hayekiano? Los precios sirven como instrumentos como mecanismos para trasladar información que se haya normalmente dispersa en toda la sociedad ¿con qué propósito? Porque a veces nos olvidamos de cuál es el propósito de transmitir esa información coordinar a los agentes en el mercado coordinar para que puedan generar valor a través de la cooperación en el mercado es decir en lugar de que haya un mando centralizado que nos diga tenéis que cooperar de esta manera y esta es la forma adecuada para generar riqueza el sistema de precios como una red de información descentralizada permite que los agentes fijándose en ellos se coordinen sin que haya nadie que les mande por tanto Hayek evidentemente pone un enorme valor a un mercado que posibilita la coordinación mutuamente ventajosa entre las personas la renta básica fijaos que ataca esta coordinación entre las personas porque la renta básica en última instancia es una forma de desvincular producción y distribución por cierto al respecto bueno explico por qué es desvincular producción y distribución en el mercado mi poder adquisitivo depende de la riqueza que yo he generado produciendo yo puedo comprar 10 si he generado una riqueza de 10 por tanto ¿cuánto obtengo del mercado? tanto como haya aportado al mercado tanto como haya producido al mercado por tanto mi renta mi poder adquisitivo está estrictamente vinculado a mi producción para el mercado evidentemente si es producción para mí no porque es producción que yo genero y consumo yo mismo pero si produzco para los demás obtengo el valor de los demás equivalente en términos de mercado al que yo he producido para los demás la renta básica supone que yo puedo no producir nada por tanto producción cero y en cambio la distribución de recursos si me llega a costa de los demás yo si tengo derecho a arrebatarles a los demás parte de su producción por tanto yo tengo renta sin haber producido y de hecho esto no es algo que me inventé yo los defensores de la renta básica dicen que maravilloso sistema se nos ha ocurrido que permite desvincular producción de distribución de renta entonces al margen de que Hayek uno de los primeros economistas que dijo que había que estudiar la economía o las funciones de producción y de distribución de la economía de manera separada fue John Stuart Mill y al margen de que Hayek dijo que esto había sido la mayor tontería que había dicho jamás un economista probablemente muy exagerado porque hay tonterías mayores pero quiero decir para que os fijéis el grado de inquina que sentía Hayek hacia estas ideas de desvincular producción de distribución pues al margen de esto evidentemente hay que tener presente que desvincular producción y distribución es una forma de descoordinar a los agentes dentro del mercado ¿por qué? pues porque si yo puedo consumir la producción ajena sin proporcionar valor a los demás ¿qué incentivo tengo yo a proporcionar lo que los demás quieren? muy poco el incentivo es yo voy a producir lo que a mí me apetezca y voy a tomar lo que tú tienes al margen de que yo haya producido lo que tú quieres o no pensar que en un intercambio yo produzco lo que tú quieres tú produces lo que yo quiero y justamente por eso podemos intercambiar de manera mutuamente ventajosa ahora si yo puedo producir lo que me da la gana al margen de lo que tú quieres y puedo quitarte lo que tú has producido pues claro mi incentivo a ajustarme a tus necesidades es muy escaso el surfista de Malibu dice yo quiero estar todo el día surfeando y claro alguien me tiene que mantener pues alguien me mantiene quienes hayan producido comida ropa alojamientos etcétera con lo cual esto lo que hace es romper la coordinación de mercado a gran escala fijaos que si todos lo que hacemos es despreocuparnos de lo que necesitan los demás al final no hay nada valioso en el mercado que se puedan apropiar los demás es verdad que el mercado puede ser duro en el sentido de la típica crítica marxista contra la alienación es que claro me están haciendo producir algo que no se ajusta a lo que yo quiero yo querría poder autorealizarme produciendo lo que a mí me gusta bien y tú tienes la libertad en el mercado de tratar de hacer esto pero asumiendo obviamente las consecuencias que ello implica y es si tú no estás produciendo nada que los demás valoran no pretendas quedarte con lo que sí valoras que han producido los demás porque a lo mejor esos demás tampoco querrían estar produciendo eso pero lo han producido para que otros produzcan algo que quieren y tú estás quitándoles lo que han producido sin producirles nada que tú quieres entonces la renta básica se rompe o rompe se carga esta coordinación que posibilitan los precios de mercado y por tanto resta eficacia coordinadora a los precios de mercado por tanto si dos pilares básicos del pensamiento hayekiano es la crítica a la justicia social y la comprensión muy profunda del papel coordinador de los precios en una en una división amplia del trabajo extensa e impersonal obviamente instituir un sistema que es claramente un ejemplo de justicia social es decir de lo que hayek rechaza filosóficamente y que además se carga la coordinación del sistema de precios en el mercado en concreto del sistema de precios salario en el mercado pues no tiene mucho sentido desde un punto de vista hayekiano y ya para terminar uno se podría plantear vale lo que tú dices es cierto pero entonces ¿cómo puede hayek defender las rentas mínimas de inserción? recordad que las rentas mínimas de inserción son una transferencia de renta que se proporciona a aquellas personas que no tienen ingresos y que además no pueden conseguir esos ingresos en el mercado es decir tienen predisposición de trabajar y de generar valor para los demás pero no encuentran ningún nicho en el mercado en el que puedan trabajar es verdad que esta es una crítica que se puede hacer de hecho Anthony Dejasé le hace esta crítica a Hayek en el sentido vale tú criticas la justicia social pero luego me defiendes esto que es justicia social pero creo que siendo correcto o incorrecto el argumento lo podemos debatir luego pero Hayek sí intenta justificar cómo encaja esa defensa dentro de su visión de justicia social de su visión crítica contra la justicia social Hayek no es anarcocapitalista lo sabéis bien y Hayek defiende un modelo de estado que proporcione aquellos servicios que el mercado no puede proporcionar es decir Hayek tiene una visión que justifica el estado en función si lo queréis de la teoría de los fallos de mercado allí donde no llega al mercado que llegue el estado para proveer aquello que el mercado sí quiere pero que no es capaz de proveer por los propios mecanismos de coordinación propios del mercado entonces Hayek considera que en un mercado o en una sociedad abierta en una gran sociedad como dice él donde los lazos comunitarios se han roto sí que hay una demanda no satisfecha por parte del mercado de un aseguramiento de última instancia frente a riesgos difícilmente asegurables desde un punto de vista actuarial entonces como el mercado no proporciona eso aquí podríamos debatir si lo proporciona si lo puede proporcionar pero como el mercado dice Hayek no proporciona eso el estado como si fuera no lo es exactamente no entra en la misma categoría pero para entendernos como si fuera un bien público pues lo tiene que proporcionar entonces para Hayek este seguro social de última instancia que asegura una renta mínima a toda persona que inimputablemente se queda sin fuentes de renta no es una forma de redistribuir la renta en función de un criterio preconcebido de cómo tiene que estar redistribuida la renta en sociedad sino de proporcionar a los individuos un servicio que los individuos valoran un servicio por el que están dispuestos a pagar pero que por problemas de coordinación dentro del mercado es incapaz el mercado de suministrar ese servicio como puede ser la defensa nacional o como puede ser la justicia penal ¿bien? y luego ¿esto rompe la coordinación de mercado? bueno evidentemente si tú impones una muy fuerte condicionalidad no la rompe ¿por qué? porque es decir en el mercado entras cooperas si tienes oportunidades de cooperación aquí lo que estamos diciendo es aquellos que no tienen oportunidades de cooperación se les paga una renta condicionado a que estén activamente buscando esas oportunidades de cooperación pero mientras no tengas oportunidades de cooperar percibes la renta si tienes oportunidades de cooperar y las rechazas te quitamos la renta para que estés empujado a cooperar o si no quieres cooperar que asumas las consecuencias de poder cooperar y no querer cooperar ¿bien? entonces no es exactamente lo mismo porque esto no altera obviamente si la condicionalidad se aplica estrictamente y se supervisa bien si no si lo podría hacer pero esto no altera ni la oferta de trabajo en el mercado ni por tanto tampoco los precios de mercado y los en concreto los salarios ¿bien? entonces Hayek por resumir lo que sí defiende y además lo ha hecho de manera casi ininterrumpida a lo largo de su vida o de su vida como filósofo político porque bueno cuando era puramente economista no se metía en estos fregados pero desde que empieza a escribir Camino de Servidumbre y a partir de ahí todas sus otras obras de filosofía política ha defendido siempre una renta mínima de inserción una renta mínima de inserción es una transferencia de renta del gobierno a los ciudadanos que no tengan otras fuentes de ingresos y que además no puedan obtenerlos por causas no imputables a ellos del mercado y esto no tiene absolutamente nada que ver de hecho los dos ejes que definen a la renta básica la renta mínima de inserción no cumple ninguno de ellos no tiene nada que ver con la renta básica universal es incorrecto por tanto decir que Hayek defendió la renta básica universal y por tanto aquellos que intenten apropiarse del nombre de Hayek para darle un poco más de empaque a esta propuesta que por desgracia creo que cada vez va a ganar más enteros de la renta básica universal pues esperemos que dejen de utilizarlo y busquen otras referencias intelectuales que dentro de la familia liberal existen pero son muchísimo más escasas de lo que esos mismos quieren hacernos creer muchas gracias muchas gracias por su conferencia profesor yo tengo varias apreciaciones yo a diferencia de Hayek si soy anarcocapitalista y supongo que por eso Hayek podía ser incoherente porque no lo era a mí me gustaría saber qué diferencia hay entre está clara usted no las ha expuesto muy bien qué diferencias hay entre el concepto de renta básica entre el concepto de renta básica universal y el concepto de renta de subsistencia subsidiaria pero en qué se diferencian en la injusticia si las dos parten de un robo o sea de arrebatarle a la gente contra su voluntad me da igual una cantidad estipulada me da igual que sea el 1 que el 99% ya que se fundamentan en un robo la única manera de estipular esa renta que propone Hayek es robando igual entonces un robo da igual que me robes un euro que con me robes 100 es igual de injusta y toda la teoría de la justicia social que él critica la aplica al final y te la hace comértela con patatas eso por una parte por otra a mí me parece incluso más incoherente que la renta básica porque utiliza dentro del concepto cosas como cubrir las necesidades básicas ahora me pregunto ¿quién sabe cuáles son las necesidades básicas? una necesidad básica es vestirse comer porque es antes la vivienda o ahora el wifi o tener una nevera ¿cómo y cuándo? se establecen cuáles son las necesidades básicas de una persona que es ese oente todopoderoso otra vez estatal programador planificador que tiene todo el conocimiento el que es capaz de establecer cuáles son las necesidades básicas de todos y cada uno de los individuos además dice que se encuentra en una situación que no pueda resolver todo se puede resolver menos si está el Estado en el medio claro una persona que no tenga absolutamente ninguna propiedad puede coger salir a la calle empezar a hacer coronas de flores y venderlas en un puestecito para el que necesita una tabla recogida de cualquier basurero es el Estado el que te impide salir de esa situación no la propia naturaleza ni el mercado cualquiera puede hacer porque además estás hablando de limitar territorialmente de nuevo es que no puede hacer en España en donde el Estado español manda y ordena porque tú puedes coger tu mochila mudarte a otro país y siempre siempre vas a tener una oportunidad de salir de la miseria acaso que seas una persona con ya pues por ejemplo en mi caso tengo a mi tía que es una niña con síndrome bueno señora ya con síndrome de Down pero con síndrome de Down a sus 40 y muchos años como si fuera una niña de 3 años ella no puede hacer nada por sí pero hay una cosa que se llaman las instituciones naturales y básicas del ser humano como la iglesia Hayek se confunde inmensamente tengo aquí las cifras si a alguien les interesa se las puedo dar de lo que a día de hoy en el 2019 mantiene la iglesia en total más de 15.000 hospitales a lo largo y ancho del mundo entonces mentira el estado es el culpable el mismo que quiere poner Hayek como salvaguarda de esa renta básica para esas personas que no pueden valerse por sí mismas ha sido el culpable de destruir la solidaridad natural de los seres humanos e imponerla a través del impuesto y la obligación y la planificación que ha hecho que esas instituciones pierdan fuelle que si el estado se eliminara lo volverían a coger porque es natural por ejemplo cuando en España inmigrábamos a Argentina y el estado argentino no ofrecía ninguna ayuda a los inmigrantes españoles y a los gallegos fueron los propios gallegos los que fundaron organizaciones unos con otros que ayudaban que se ayudaban entre ellos ejemplos los hay a día de hoy aún en por ejemplo sindicatos de policía en Cataluña que tienen unos fondos en los que cuando alguien necesita algo pues los hijos los hijos de uno de los policías libros se sacan de esos fondos se llama solidaridad y voluntariedad cosas que Hayek pasó por alto y que él tuviera o considera que tenga una excusa mejor que es no, renta básica para todos universal no pero aquellos pobrecitos que no pueden el robo da igual el argumento que tengas o lo buenista que sea o da igual que seas María Teresa de Calcuta que sigo siendo robo y si Hayek estaba en contra del robo la incoherencia es absoluta al defender este tipo de renta y lo que más me gustaría saber a mí es si él lo hizo con la intención de plantear una renta menos injusta que la renta básica ¿dónde es esa renta menos injusta? ¿es menos injusto que me robes dos euros con un euro? yo creo que es igual de injusto o que me lo robes para dárselo a un pobre o que para dárselos a un tío que se vaya a meter unas rayas de coca a mí tus motivos me dan igual a mí me has robado entonces es igual injusto y no se sostiene en tanto en cuanto al resto de ideología de Hayek si crees en los derechos de propiedad que son automáticamente violados al igual de este tipo de preceptos o sea a ver hombre creo que claramente es más injusto robar 10 euros que un euro eso no hay discusión los dos pueden ser injustos pero robarte más es más injusto que robarte menos es igual de igual no la consecuencia no son las mismas pero es igual de injusto es más injusto robarle es que Juan Ramón vale que los dos pueden ser injustos pero no igual de injustos rayo es que vamos a ver la injusticia no es mensurable perdona la justicia o la injusticia no es mensurable ¿cómo que no va a ser mensurable? ¿no es mensurable? ¿cómo la mides? ¿gradación de sanciones penales y todo? no lo que lo que lo que es vamos a ver no importa lo que me han robado solo quiero las consecuencias no son las mismas no nos perdamos en este punto pero es injusto igualmente a ver que es injusto sí igual de injusto no pero bueno vale luego el robo contra el que yo también me manifiesto claramente pero por lo mismo es especialmente criticable cuando te quitan algo para empeorar tu bienestar ¿bien? para hacer algo que tú no quieres bueno siempre a veces no necesariamente ¿no me robar para me jodarlo? yo no me robaría bueno puedes estar dentro de un marco de incentivos estratégicos donde tu mayor interés sea tratar de jugar una carta que si juegan todos esa carta todos salís perdiendo con lo cual una forma de mejorar vuestra situación es que os obliguen a jugar vuestra segunda mejor carta para que todos salgáis ganando frente a jugar todos la primera y salir todos perdiendo esa es una situación de descoordinación que se puede dar entonces si eso es así no todas las transferencias forzosas serán igual de criticables porque no todas tienen por qué dañar a la víctima de la misma manera en todo caso estoy de acuerdo en que el mercado el estado perdón se ha cargado las redes de solidaridad espontánea que existían previas al estado de bienestar teníamos una enorme red de sociedades de ayuda mutua que cumplían justamente esta función sabemos que el estado con la progresiva implantación del estado de bienestar se va cargando todas esas redes va impersonalizando y va volviendo incondicional no sólo a través de la renta básica sino de muchas otras rentas básicas en especie como el derecho a la educación el derecho a la sanidad ese tipo de ayudas y que justamente conforme el estado fue penetrando en esas áreas esas otras instituciones de mercado fueron saliendo y fueron siendo expulsadas entonces en Estados Unidos por ejemplo un tercio de la población adulta formaba parte de una sociedad de ayuda mutua antes del estado de bienestar hoy que es una sociedad de ayuda mutua es algo absolutamente residual has mencionado algún caso pero casi no existe porque el estado se ha apropiado de todas esas esas funciones pero aún así Hayek puede tener su punto en el sentido de tú has dicho y si quitamos al estado eso volverá puede ser pero cuánto tiempo tardará en volver entonces puede ser que si privatizamos el estado de bienestar vuelvan a surgir sociedades de ayuda mutua pero mientras tanto ¿qué hacemos con esas personas que no tienen ninguna red de solidaridad mutua y que quedan descolgadas en caso de que se queden sin renta? y ahí es donde Hayek te diría bueno pues si vuelven fantástico y si no mientras la renta básica perdón la renta básica la renta mínima de inserción y luego has dado motivos y creo que buenos no tanto para rechazar la renta mínima de inserción sino para limitar muchísimo su alcance y eso no es incompatible con Hayek si has dicho que es una necesidad básica evidentemente puede ser muy muy subjetivo desde un punto de vista liberal trataríamos de buscar una definición minimalista de qué es básico si por eso te dan dinero para que escojas que quieres satisfacer que sí efectivamente no no bueno pero por ejemplo podríamos decir lo básico es sobrevivir bien entonces ahí puedes acotar muchísimo lo que es una renta mínima de inserción David Friedman hace un cálculo lo hizo hace unos cuantos años y creo que estimaba que con 300 dólares anuales una persona puede vivir en Estados Unidos bien bueno pues desde un punto de vista Hayek no podría escoger ese marco y decir la renta mínima de inserción de más de 300 dólares anuales no está justificada y luego has dicho todo se puede resolver pero luego has dicho algún caso en el que no todo se puede resolver entonces yo comparto la idea de que el Estado coloca muchísimas barreras que colocan a su vez en posición de necesidad a la gente y eso impide que esa gente se valga por sus propios medios pero no toda situación de descuelgue del mercado sobre todo a corto plazo es algo que sea imputable al Estado que tengas una buena justificación para hacer algo o una mejor que otro no te da el derecho a ir contra la propiedad privada de tus individuos y después partimos de la idea de los bienes públicos Hayek no era yus naturalista con lo cual ahí no hay una incoherencia es decir tú puedes pensar que Hayek estaba equivocado pero que no hay una incoherencia con su marco filosófico porque él mezclaba digamos un cierto evolucionismo jurídico con el consecuencialismo entonces evaluaba las instituciones que existían las respetaba por ser en gran medida ininteligibles y luego trataba de evaluar un poco las consecuencias entonces evaluación del orden de mercado recibido y de instituciones que trataban de solucionar problemas que en ese momento sí existen en el mercado quizá por el Estado pero que existen y dice pues esta es la menos mala de las alternativas Al final dice que el que crea el problema que es el Estado es el que lo va a resolver o sea algo que no tiene coherencia ninguna académicamente el Estado crea el problema de la necesidad de una renta básica Hayek no es anarquista porque no considera que una sociedad sin Estado pueda funcionar y si tú lo que dices es que el problema lo crea el Estado en su misma entidad pues evidentemente Hayek no te lo va a comprar si dices que el problema lo genera el Estado y el Estado Hayek te lo va a comprar probablemente en un 98% te dirá efectivamente muchos de esos problemas lo genera el Estado y el Estado pero hay un 2% que no lo genera el Estado y para ahí es donde entra la renta pero Hayek critica la justicia social cuando su propio planteamiento se basa en la justicia social que es la redistribución anterior o posterior en base a unas mejores o peores consideraciones una redistribución para ajustar me quitan a mí para darle a otros pero eso también lo hacen en un seguro quiero decir si tú contratas un seguro pero lo que está diciendo Hayek es que este seguro social no se puede proveer a través de medios voluntarios como toda la gente lo quiere adhesión forzosa a ese seguro y por tanto pero es que lo dice Hayek no lo puede proveer el mercado no tiene ninguna prueba contundente ni nada académico ni un estudio profundo simplemente él dice necesidades bienes públicos y no los provee el mercado porque a él le da la gana porque tampoco lo estudia porque el mercado no los provee el perfume es un bien público y no lo veo porque lo tiene que gestionar el estado cumple los dos requisitos de bienes públicos no excluibilidad y no competencia en su uso yo me pongo un perfume yo no te puedo excluir a ti ni a ninguno de que lo huela ni competís entre vosotros por olerlo eso no hace que el estado sea el único que puede distribuir y producir los perfumes que haya bienes públicos que puede proveer el mercado y eso es lo que se fundamenta Hayek para decir que el mercado no puede discutir no voy a entrar a debatir sobre bienes públicos pero solo un matiz que haya bienes públicos que puede proveer el mercado no es igual a todos los bienes públicos los puede proveer el mercado Pero eso hay que demostrarlo y aún no lo ha demostrado nadie es una suposición que dicen los minarquistas por decir algo Bueno, eso es que no lo ha demostrado nadie pero bueno es otro debate es otro debate más allá del tema de esta charla Gracias El propio Hayek parece reconocer que cuando toca el tema de la subsidiariedad le va a ir no muy bien sobre todo si se le compara con la postura de Mises que es abiertamente en contra de esa figura sobre todo en el tema de repartición de riqueza pero la subsidiariedad de él es en lugar de yo entendería que la exposición que usted realizó es que esa apertura riesgosa y posible de muchas malinterpretaciones no debe entenderse como una equivalencia inmediata y directa a esa renta que es la que se está criticando entonces no sé al final si a él al plantear el tema de ciertas cosas que en la sociedad a alguien le van a desagradar como falta de servicios públicos o alguien que no logre salir de la pobreza debiera tener una salida por ahí creo que es que lo abordó pero si le puso un montón de condiciones pero parece ser que el tema de por sí era difícil ¿verdad? Un comentario breve yo no tengo tan claro que Mises se opusiera a esto porque Hayek no lo plantea como un esquema de redistribución de la renta para avanzar en igualdad de la renta sino como un seguro insisto que tiene que proveer el Estado porque no lo provee el mercado y Mises también tenía una visión de ciertos servicios que no puede proveer el mercado que lo provee el Estado como la defensa nacional o como suele mencionar Huerta en el caso de Mises las subvenciones a la ópera entonces creo que esto podría tener encaje dentro del marco de Mises Gracias mi pregunta bueno primero gracias profesor Rayo lo felicito por esta conferencia porque efectivamente yo tenía una duda al respecto o sea yo no lo creía porque no había visto nada real leído en ninguna parte pero claro eran tantos los debates donde me citaban que Hayek defendía esto y por Facebook y por todas partes y presencial que al final yo casi ya me estaba callando bueno no sé entonces gracias por aclarármelo porque entonces de ahora en adelante a toda esta panda de pendejos que se inventan eso pues ya les podría decir eso es mentira Hayek no defendía la renta universal básica y por eso le agradezco la conferencia mi pregunta sería lo mismo es Milton Friedman o no respuesta y la segunda pregunta es se me olvidó así que mientras tanto No Milton Friedman si defendió la renta básica universal a través del impuesto negativo sobre la renta y el impuesto negativo sobre la renta es una renta básica universal es una forma de implementar la renta básica universal en el impuesto negativo sobre la renta pues básicamente te calculan pues eso vas a pagar el 20% sobre tu renta pero con un mínimo exento de 10.000 entonces imagínate que tú ganas 20.000 ¿no? y te sale a pagar 20% de 20.000 4.000 euros que tienes que pagar en impuestos pero como tienes un mínimo exento de 10.000 que sería el equivalente a la renta básica tu factura fiscal neta es menos 6.000 pues esos menos 6.000 te los tiene que dar el Estado entonces esa factura fiscal neta se calcula trabajes tú no trabajes etcétera por tanto todo el mundo tendría que presentar una declaración de la renta aunque no tenga fuentes de renta y se le resta la renta básica y eso es lo que te tiene que dar el Estado bueno eso no a ver Friedman no llegó a desarrollar la propuesta los defensores de la renta básica lo que sí dijo Friedman textualmente es que su impuesto negativo sobre la renta es una forma de implementar la renta básica por tanto ahí sí que no caben interpretaciones el propio autor te está diciendo que defienden eso y lo dijo además en un foro de renta básica pero esa es una cuestión que si debaten los defensores de la renta básica si solo deberían ser los mayores de edad los menores en general aunque no hay un consenso se entiende que la renta básica como derecho de ciudadanía es a partir de la mayoría de edad pero evidentemente hay debate de si debe ser por unidad familiar y algunos te dicen no porque por unidad familiar no bueno no tanto por eso sino que ahí entra un poco la teoría feminista si la cobrara el marido o si el marido tiene una posición preponderante dentro de la familia manejaría el dinero y la mujer quedaría en una posición subordinada si en cambio lo cobra cada persona la mujer se vuelve independiente frente al marido etcétera lo cual también tiene sus problemas evidentemente porque tiende a destruir la corresponsabilidad dentro del seno familiar si lo cobraran los hijos pues claro los hijos se emanciparían a los 12 años y como dice el profesor Basto se volverían pandilleros rápidamente estarían todo el día con bandas y demás porque les mantendría el estado a costa de los demás pero bueno ese mismo comportamiento disfuncional socialmente lo puedes tener si cobras la renta básica a los mayores de 18 años a cambio de no contribuir en nada a la sociedad gracias profesor Rayo ha quedado bastante clara la posición de Hayek en su libro de la renta básica también su posición pero cual sería la posición del profesor Rayo respecto a esta renta de inserción o esta renta mínima no la de Hayek o sea mientras mientras exista un estado creo que es una función que tiene sentido dentro del estado sobre todo si el estado se ha cargado las sociedades de ayuda mutua yo creo que no es en absoluto complicado que las sociedades de ayuda mutua proporcionen este tipo de ayuda a terceros es decir cálculos muy muy elementales de incluso generosos los hago en una revolución liberal para España de cuánto costaría una renta mínima de inserción en función de gente que quizá la pudiesen llegar a necesitar huérfanos viudas donde el marido haya tenido un comportamiento pues muy negligente y se haya fundido toda la riqueza todo el ahorro familiar discapacitado sin seguro porque claro si tienes un seguro te lo cubre el seguro ya no tienes que depender de sociedad de vida mutua bueno creo que llegó a aproximadamente la cifra de 2 2 millones y medio de personas que creo que es una cifra bastante generosa en España es decir cogiendo datos de seguridad social y de pensiones no contributivas más o menos puedes llegar a esas cifras probablemente serían menos pero intento hacer un cálculo generoso y eso pagando una renta de 10.000 euros anuales que ya es una renta vamos es más que las pensiones no contributivas ahora pues te sale el 2 2,5% del PIB lo que ahora mismo está dando la sociedad estadounidense a la filantropía que ni siquiera estamos hablando de sociedades de ayuda mutua que son mucho más amplias porque la filantropía es una actividad de los ricos típicamente no solo de los ricos pero especialmente de los ricos las sociedades de ayuda mutua es algo mucho más propio de las clases medias integramos sociedades horizontales es decir no es yo tengo dinero te lo doy a ti sino nos hacemos amigos y hoy por mí mañana por ti pero bueno solo a la filantropía ya se está dando en Estados Unidos es el 2% del PIB cada año y eso de Estados Unidos y esa parte perdón esa parte en una propuesta más literal no sería mucho mejor una no una ley de meditación pero sí que esas sociedades de ayuda mutua fueran en lo que tú aportas a esas sociedades deducibles fiscalmente bueno eso es lo que existe en Estados Unidos para la filantropía pero extenderlo pero yo creo que no es por esas deducciones porque si tú miras cuánto se está dando a filantropía en Estados Unidos ves que la cantidad que se da ha sido 1,8% del PIB con independencia del tipo marginal y el tipo marginal ha bajado muchísimo entonces el ahorro que experimentas por dar ha sido decreciente en el tiempo y aún así se ha mantenido bueno eso es una cuestión de cómo fomentarlo yo creo que la mejor forma de fomentarlo es no quitándoles el espacio que tienen en el mercado es decir claramente el estado de bienestar hace que esas sociedades de ayuda mutua sean innecesarias para qué vas a asumir el coste personal que supone pues eso integrar un club una vez a la semana donde conoces a la gente donde te preocupas por la gente etcétera si el estado puede obligar a esa gente a que te ayude en caso de que tengas necesidad esa corresponsabilidad pues desaparece pues mientras exista el estado de bienestar creo que no tiene mucho sentido que exista eso cuando deje de existir si es que deja de existir en algún momento eso tendrá mucho más sentido la cuestión lo que planteaba un poco antes es la transición en ese periodo de gente que asocial o antisocial que no se ha integrado en esas sociedades de ayuda mutua porque el estado le ha roto los incentivos para hacerlo desaparece el estado de bienestar pues nos encontramos ahí en un impas de gente sin nada por ningún lado el experimento de Finlandia el experimento de Finlandia el resultado era que no había diferencia en digamos en la oferta de trabajo que daban los receptores de la renta básica lo que pasa es que estos experimentos no son demasiado fidedignos de lo que puede suceder con la renta básica ¿por qué? porque son experimentos que sabemos que tienen un plazo de caducidad entonces claro al final es como si a esa gente le hubiese dicho te doy 15.000 euros o 20.000 euros ¿alguien va a dejar de trabajar porque le den 15.000 euros de una vez? hombre pues quizá pero no es el otra cosa es que te digan toda la vida asegurado 10.000 euros al año ahí ya sí que te planteas oye pues ¿cómo configuro mi vida para tener todo el tiempo libre que yo quiera y ajustar mis necesidades a estos 10.000 euros? pero claro ahí vale con eso y con todos los demás pero incluso en los demás sí se han encontrado en otros sí se han encontrado ejemplos de fuertes desincentivos a la oferta laboral incluso en esas condiciones o sea que sí yo creo que o sea la diferencia entre o sea vamos a ver yo creo que en este caso Hayek confunde moral con pragmatismo es decir vamos a ver si está prohibido para nosotros está prohibido robar está prohibido robar como decía la compañera no puedes aplicar una regla pragmática a la moral o sea como necesito robar ya voy a destruir el cristianismo porque en un momento dado necesito robar necesito comer entonces bueno hombre lo que Hayek te diría es que sus reglas o sea que la moral es una institución que sirve para coordinar a las personas que es una institución que surge evolutivamente y que por tanto es una institución que es pragmática en el sentido de funcional a lo largo de la historia para coordinar sociedades entonces él no tiene una definición fuerte de derecho de propiedad como inatacable frente a cualquier circunstancia el derecho de propiedad también se configura dentro de la visión jurídica hayekiana sometido a determinadas restricciones que son las restricciones evolutivas a las que históricamente se ha sometido entonces el estado en cierto modo lo ve como la arquitectura que no va a afectar a ese proceso de evolución normativo y que va a proveer determinados servicios que respetando el derecho evolutivo y ese derecho evolutivo no es un derecho de propiedad inatacable por bajo ningún concepto pues eso que pueda sentar las bases para esa evolución no porque lo que Hayek quiera o sea a ver primero puedes 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 matar pues hombre evolutivamente por ejemplo si es en legítima defensa si puedes matar o si es en una guerra puedes matar bueno pero desde el punto de vista económico o liberal si pero desde el punto de vista moral o libertario nunca podías ni matar ni robar bueno primero estás diciendo desde un punto de vista yusnaturalista punto de vista moral bueno pero la moral la moral puede ser utilitarista también porque la moral no puede ser utilitarista no pero es que que los diez mandamientos no sean utilitaristas no significa que no haya normas que si puedan ser utilitaristas los diez mandamientos son un ejemplo de código moral deontológico o principial vale pero que no es el único ejemplo de moral posible hay otras formas de conformar la moral entonces Hayek está diciendo esas otras formas de conformar la moral son las que creo correctas y esas formas son evolutivas consuetudinarias y pragmáticas para la evolución del género humano si no hay ninguna reacción si uno está sobre moral no puede pasar a hablar sobre un sistema pragmático pero porque la moral no puede ser pero porque no puedes conformar creo que confundes moral con deontología la moral puede ser deontológica o no que no es universal en el caso de Hayek en ningún caso es utilitarista de como me viene el bien todado dale dale tú pero que pero que un principio pero que un principio moral puede ser hay que generar el mayor bien para todos y eso es utilitarismo vale entonces ahí la moral será utilitarista ¿eh? ¿es inicialmente utilitarista? empiezan diciendo libertad igualdad ¿quién? pues quien sea los utilitaristas los utilitaristas sí claro empiezan siendo utilitaristas están haciendo lo que sea el mejor bien para todos pero fíjate que ahí estás siendo en parte consecuencialista porque estás diciendo esta moral no me gusta porque terminan haciendo lo que sea y lo que sea no me gusta vale pero que eso es una moral basada en principios muy rígidos que no es la que compra Hayek o sea tú estás diciendo Hayek aplica principios pragmáticos a la moral no él te está diciendo mi visión de la moral no es esa es que no tiene visión de la moral ya venga Bernardo te toca no tiene no tiene esa visión de la moral ¿por qué? Bernardo 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 muchas gracias por la conferencia desde un punto de vista no me entran en el just naturalismo de de Rothberg porque Hayek era evolucionista pero yo creo que hay unas incoherencias desde el punto de vista económico precisamente en en el apoyo que de Hayek a la renta de inserción a partir de de la idea que para mí es una diferencia de grado y no de esencia Hayek desarrolla su teoría por ejemplo de la imposibilidad del socialismo basada en la idea que ninguna mente ningún grupo puede tener esa información que les proporciona pues que les permite coordinar la sociedad y entonces alocar los recursos de manera racional y entonces recurre a los precios a ese sistema impersonal extenso que son los precios los beneficios y las pérdidas la pregunta es entonces ¿por qué en este caso cuando se trata de proporcionar recursos a personas por ejemplo que tienen una mayor debilidad no pueden asistir al mercado y tal ¿por qué entonces no deja que el mercado desarrolle de manera espontánea sus métodos para hacer frente a este a este problema claro lleva con eso también otro problema económico que teóricamente ya desde David Ricardo especialmente después de Mises que llamó la ley de Ricardo la ventaja comparativa la ley de asociación económicamente ninguna persona todos somos tenemos nuestra todos podemos incorporarnos a la sociedad a la sociedad da igual lo bueno da igual en el sentido de que al final independientemente de nuestras de cuánto productivos somos y tal tenemos gracias a la ventaja comparativa una área de especialización entonces todos al final podemos de una manera u otra cooperar y después la otra crítica desde el punto de vista económico es podemos decir de la public choice y de los incentivos porque un político por ejemplo no tiene un incentivo me parece que la idea de Hayek que pues hay que tener una renta de inserción porque faltan los mecanismos de mercado es como decir Hayek llega a la película 40 minutos tarde ¿por qué esos mecanismos de mercado no funcionan? pues desde Pablo y Chavez podrías decir bueno en el caso de la renta de inserción los incentivos para que los políticos se cuiden y te digan porque dijo antes que pues no puede haber un grupo desde arriba una mente desde arriba que nos diga pues tú tienes que hacer eso cuántas horas tienes que trabajar para que tienes que trabajar es el mercado que tiene que hacer eso bueno Hayek no explica por qué en ese momento en esas circunstancias son los políticos que tienen esa información mejor que el mercado y dos desde el punto de vista austríaco es public choice es obvio que los incentivos dentro de la renta de inserción es para que los políticos que pueden que pueden que tienen costes dispersos pero pueden concentrar los beneficios al final en vez que ayudar a las personas a ser más productivas o sea integrarse mejor en la sociedad al final lo que va a hacer los incentivos es que ellos hacen los que políticos les dicen y entonces les proporcionan beneficios a los políticos que son beneficios que pueden ser concentrados y no se entiende por qué los políticos en esa situación saben más que el mercado como proporcional de manera racional los recursos económicos bueno aquí Hayek no está intentando organizar recursos productivos en ningún sentido es decir lo que está diciendo es aquellos que no pueden cooperar con el mercado qué renta les transferimos entonces tú puedes decir que evidentemente hay un problema de información que más que de información es un problema de apreciación subjetiva de que es una necesidad básica que deja de serlo pero ahí no es un problema de información de cómo coordinar recursos te doy 500 euros al mes te doy 400 o te doy 300 si tú con ese dinero haces lo que quieras para subsistir pero que no es un problema de cómo llevo a esta persona o cómo encajo a esta persona dentro del sistema productivo de mercado porque esa persona no puede entrar la realidad de la interacción es que te doy esto para que después que ahora mismo después lo tienes al digital lo desarrolléis algunas habilidades entonces en el momento que haces eso estás alocando en los que pero tú no tienes pero no tienes por qué indicarle qué actividades tiene que desarrollar pero en la medida del cual uno establece en qué manera una persona tiene unas habilidades o no y cómo puede desarrollar esas habilidades entonces en ese momento el político puede decir si tienes una oferta laboral y la rechazas pero es la herramienta mínima de inserción ya está si no la si no lo que tiene lo que tiene lo que tiene que saber es si esa persona está rechazando insertarse en el mercado y luego insisto no todos pueden participar en el mercado no es verdad y desde luego no todos pueden participar a un nivel de subsistencia tú has mencionado un caso y no todos que pueda ser el 99,9% vale es que Hayek tampoco está diciendo que esto tenga que ser un programa para la mayoría de la población de hecho está diciendo creo vamos para un grupúsculo muy concreto y además si coincidimos y yo coincido no os quito la razón en que hay instituciones de mercado que se pueden desarrollar para proporcionar esa ayuda a muchísima gente pues imagina si sería todavía más subsidiario es decir esas instituciones de mercado ya es para un grupo pequeño y Hayek lo que está diciendo es para aquellos que ni siquiera lleguen a ese grupo o que no tengan ayuda por la vía del mercado distorsionan los precios no porque pero si eso ya lo has dicho tú antes que sí en parte o sea los distorsionan si si la si la condicionalidad no es estricta o si nos enteran de ofertas que surgen ahí sí pero si no no porque estás fuera si cualquier oferta que te hagan la tienes que aceptar no hay ninguna distorsión la distorsión es te doy una renta para que rechaces ofertas y yo no me entero que tienes esas ofertas con lo cual tú fuerzas a subidas de renta o oportunidades que existen no se pueden cubrir me obligan bueno vamos a hacer darle la palabra a Paco la he pidido yo creo que tu tesis es acertada en el sentido de que Hayek no defendía lo que Matt Solinsky y otros dicen que defendía entonces aquí están tratando ellos de llevar el agua a su molino lo primero es que están usando términos anacrónicos me imagino es decir el término renta básica universal es relativamente moderno es decir y cuando Hayek escribe no usa esa terminología utiliza otras palabras y explica de manera más o menos consistente o inconsistente porque en algunos sitios la llama de una manera en otros de otra e insiste en la condicionalidad insiste en la necesidad y en otros igual por escribir deprisa la da la da por supuesto o sea que ahí Solinsky y todos los demás la están forzando y ellos mismos casi lo reconocen en el artículo de libertarianism dice did Hayek support a basic income es decir no pone el universal ni unconditional luego hablan de guaranteed minimum que tampoco es lo exactamente si pero basic income en el argot se entiende como renta básica universal vale pero eso a mi casi me parece más interesante lo flojo que es Hayek en este ámbito y es con lo bueno que es en muchas cosas yo no sé si hasta de repente empezaba a operar mediante intuiciones suyas o decir voy a decir cosas que no me hagan demasiado impopular dice un párrafo de los suyos que sacan otros autores no hay ninguna razón por la cual el estado no debería asistir tararín tararátara no hay ninguna razón es lo que decía un poco muy bien antes no te has molestado en buscar nada o sea simplemente estás despachando esto debajo de la alfombra o sea no hay ninguna en otros momentos yo me acuerdo que dice yo no veo ninguna que es una afirmación muy diferente y más honesta yo no veo ninguna razón igual un poco más adelante dice habla de ahora os voy a decir voy a empezar por el final sin duda ofende nuestro sentido de justicia fíjate tenemos que hablar en primera persona del plural ofende nuestro sentido de justicia ¿ha hecho él alguna investigación de psicología moral? cero que está utilizando las típicas intuiciones que usan ahora los bleeding heart libertarians dices ¿qué es lo que ofende nuestro sentido de justicia? pues que alguien haya sufrido una gran disminución de su renta después de haber trabajado mucho de esforzarse mucho por algún avance tecnológico o algún cambio social pues pierde la renta me preguntan a mí esto ofende tu sentido de justicia nada en absoluto y además obvia otras cosas si empezamos a jugar a estas cosas yo desmonto todo el edificio de Hayek todo porque entonces le pregunto a un socialdemócrata oye ¿qué cosas ofenden tu sentido de justicia? ah que haya ricos muy ricos y pobres muy pobres luego entonces tenemos que organizar la sociedad conforme a tu sentido de justicia y como no es igual que el mío entonces ¿qué moral usamos? Hayek en estos aspectos es flojísimo primero porque no hace un desarrollo de filosofía moral y porque a veces está pasando entre la economía la sociología la psicología moral y no está claro a qué está jugando entonces a mí lo que me preocupa es que la mayor parte de los breathing hard libertarian se basan en esto y en roles que es casi peor bueno si quieres añadir algún comentario Juan no es decir sí desde luego Hayek no no hace una fundamentación muy muy profunda de de su filosofía moral de hecho al final todo evolucionista no hace una fundamentación muy profunda lo que está diciendo es esto que he recibido no lo termino de entender del todo y asumo que funciona que tiene parte de razón en eso y además la intuición Hayekiana ahí es muy muy importante de no podemos entender la complejidad de las instituciones que hemos recibido y pretender transformarlas desde cero si hay un exceso de racionalismo pero es otra parte de mi trabajo fíjate que he ido a estos dos párrafos que están desconectados de todo eso claro digo pero que él no hace que no tiene una fundamentación muy rígida de su filosofía moral entonces al final se evalúa un poco por intuiciones sobre consecuencias cuando intenta introducir cambios en lo existente entonces cuando él plantea un determinado modelo de estado plantea un modelo de estado que no rompa el cosmos es decir la evolución que permita que ese cambio siga operando y con instituciones mínimas que permitan esto entonces lo que dice es hay determinados bienes que el mercado no provee como este y lo tiene que hacer el estado obviamente da muchos saltos lógicos como no lo provee el mercado porque no lo provee el mercado lo ha provisto el mercado históricamente no hace un estudio por ejemplo histórico de cómo el mercado históricamente ha resuelto esto luego también el salto de cómo el mercado no lo provee lo tiene que hacer el estado obviamente es un salto más complicado pero que tiene cierta lógica dentro de una filosofía consecuencialista porque si lo que estás diciendo es si ya estás legitimando funciones básicas del estado porque sin esas funciones sería la sociedad sería un caos o sería un desorden que eso tampoco lo investiga Hayek evidentemente pero si se apoya pues en ideas de economía del momento que parecen apuntar en esa dirección pues extender esa misma lógica a otros servicios cercanos pues tiene sentido desde ese punto de vista vamos desde ese prisma filosófico pero que Hayek no es o sea no es un filósofo que desarrolle mucho las bases de su edificio filosófico eso está claro bueno pues muchísimas gracias Juan Ramón muchas gracias a todos lamento no poderos la palabra a todos pero bueno lo podéis atacar a la salida yo recuerdo que mañana a las 10 volveremos a estar aquí es el tercer día sé que estáis cansados pero os pido un último esfuerzo tenemos Liberacción que es nuestra feria de libros liberales va entre otros Juan Ramón va a estar presentando su último libro pero también va a haber otros autores presentando su libro y el viernes la cena de la libertad en el casino así tenemos libros descontados por si a alguien le interesa adquirirlos bueno pues muchísimas gracias nos vemos mañana aplausos 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 gracias a todos